lamentablemente no me gustó lo siento pues que te cuento en esta vida y de todo que tú lo único que tienes que hacer es seguir brillando seguir esforzándote seguir siendo amable porque nunca voy a dejar de ser amable por más haters o cosas malas que me puedan tirar y así y sobre todo siempre tener educación así que te pudo haber gustado no te pudo haber gustado gracias de todas formas por pasar y verlo y darme tu opinión me voy a seguir esforzando para los próximos vídeos y así iré y seguiré creciendo así que gracias dónde está caña y maco bueno uno está haciendo dos y el otro no está no sé dónde está a lo mejor haciendo tres laura y la caña que ama interacción con sus seguidores creo que si hace bastante interacción con mis seguidores a qué se refieren no sé a qué se refiere mucha gente me tiró hate mucha gente me apoyó mucha gente le gusta a otros no lo único que yo tengo que decirles a todas esas personas que gracias a los malos comentarios me estoy esforzando más y sobre todo voy a seguir brillando porque eso sí no me va a parar por más pepa que puedan bajar por más gente que me puedan tirar o con más cosas malas que puedan pasar voy a seguir de pie y voy a seguir esforzándome en todo lo que haga y segundo de que si no lo estuvieses haciendo bien o sea nadie le importaría o sea le dieran igual pero es sinónimo de que algo bien estás haciendo así que nada a seguir avanzando a ver qué dicen por acá en lugar de decir que no te gusta mejor den ideas para más contenido obviamente que se van a mí tengo muchísimas ideas para hacer más contenido en youtube pero quise darle introducción a mi canal con algo suave algo ligero algo que no fuese ni mucho ni fuese poco empezar tranquila porque sabía que todas estas cosas iban a venir y quería empezar livianamente entonces nada para los próximos vídeos que se vienen si ya van a ser más explícitos pero por el momento no me estoy afanando hacer la mejor ni tener el mejor contenido porque estoy iniciando y me estoy disfrutando el proceso y me estoy divirtiendo mucho y no me interesa llenar las expectativas de nadie sino llenar las mías y sentirme feliz conmigo mismo más nada que eso estás bien hermosa lao gracias me bañé me bañé me acabo de bañar así es en medio la hora ahorita que empezaste con eso habrá unos cuantos que te tiran pero puro pat es que en realidad tampoco me interesa gente me pueden tirar todo el gag que quieran o todo el hater que quieran o me pueden decir un montón de cosas yo sé quién soy sé la mujer que soy sé lo que hago sé por qué me estoy esforzando y como les dije ahorita nunca voy a dejar de ser amable nunca voy a dejar de ser buena persona por más cosas malas que me puedan hacer en mi contra o puedan tirarme mala onda siempre voy a ser yo y voy a brillar por encima de todo lo importante son las vistas lo importante para mí en este momento que estoy iniciando es disfrutarme lo que estoy haciendo es iniciar y decir puya me gusta lo que estoy haciendo no importa si sean dos sean tres o sea el día de mañana van a ser más no me interesan ahora mismo esas cosas me interesa disfrutarme y alegrarme yo y las personas que están a mi alrededor por lo que yo estoy haciendo entonces sean tres personas las que me apoyen está chévere hoy son tres mañana van a ser más yo soy la que tiene que sentirse feliz conmigo misma así que más nada a seguir nomás Camila por qué le dicen eso qué pasa con cam con cami qué está pasando Mente libre Lau si no soporten la verdad sí a esa altura de mi vida ya o sea se inventan cada película de mi vida porque lo que más risa me da es que se inventan películas de mi vida de que si yo que si esto que es lo otro y ni me conocen y ni me conocen no saben ni quién soy realmente se inventan de todas estas alturas lo único que me interesa es seguir creciendo seguir esforzándome disfrutarme la vida disfrutarme mi familia el mundo se puede acabar en cualquier momento así que a mí lo que digan por las puras más nada que eso y nada gente jaja esa gente piensa que saben todo de ti por dios sí eso me da mucha risa piensan que saben mi vida se inventan cosas que yo me quedo como que what the fuck what the fuck como que qué y lo más cómico que acá nos reímos porque como mismo yo me puedo reír de las cosas que me pasan acá a mí que a mí y todo eso acá todos nos reímos en la casa de las cosas esas o sea todos nos sentamos y decimos qué estás loco y eso nos cagamos de risa de todas esas cosas así que está lo mismo no esta caña caña haciendo el dos haciendo el dos está ese hombre ese hombre no sale del baño todo el tiempo se mete en el baño hola wonder besito ellos saben más de tu vida que tú misma creo yo creo también o sea se han sacado unas conclusiones que yo me he quedado alucinando yo digo qué bueno una vez me quedé como qué eso no puede ser posible qué de dónde sacan eso qué y después nos cagamos toda la risa acá hasta mi mamá o sea hasta mi mamá se acaba de la risa con esas cosas porque ya es una cosa que se están yendo a otro mundo no tienes que caerle bien a todo el mundo no tienes que caerle bien a todo el mundo hay gente que les va a caer mal a otros les va a caer bien tú sigue trabajando es igual que en sus trabajos me imagino que siempre en el trabajo cuando las personas van a su centro de trabajo no le cae bien a todo el mundo y siempre tratan de joderte o hacerte quedar mal o cosas así creo que así igual acá es lo mismo pero como dicen por ahí la verdad siempre sale la luz y cuando está dios por el medio todo está bien eh jalando ese gaño te está jalando el cuello como que jalando el cuello ah porque tengo esto no esto es de calor esto es de calor miren esto me está saliendo de calor de calor me está saliendo nada gente hoy ha sido un domingo un bonito domingo he pasado hambre mi mamá no acaba de llegar de viaje tengo que alimentar a mi hermano ahora voy a hacerle algo de comer es que nada debe nada teme así es y al único que le temo es a dios porque ese es el que lo pone todo en su lugar y ay cuando baja la mano que miedo a ese si le tengo miedo ni al mismo diablo pero a dios si le tengo bastante miedo porque al final le pone todo en su lugar y hace todo perfectamente perfecto y cae a bocas y la sierra muy duro ehm qué ya voy ehm ah ah qué dice ya 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 voy a hacer algo de cenar ehm uy madre si anda en una lona de miel quiero que ya llegue mi mamá por dios me dijo que salía hoy en la noche y llegaba mañana en la mañana he pasado mucha hambre hoy gasté dinero comprando un montón de comida para alimentar a esos animales qué va ya quiero que venga mi mamá eh la última esta estás más creyente porque en tus historias directos no hablabas de dios yo siempre he llevado a dios en mi corazón de hecho yo nunca les he contado pero bueno ya que saben tanto de mí pensé que lo sabían ehm mis padres cuando yo estaba en cuba eran pastores de una iglesia cuando yo estaba muy chiquita literalmente nací dentro de una iglesia cristiana en así no o sea me crié crecí con todos esos conceptos y siempre he creído en dios y de una manera u otra siempre trato yo creo que de alguna manera u otra siempre últimamente he tratado de influir mucho en eso no porque creo que sin dios en mi vida no hubiese logrado prácticamente nada ¿hasta qué año viviste en cuba lao? eh a ver les cuento yo tal vez 18 Jonathan por favor no te metas más te lo voy a pedir Jonathan está intenso muy ehm creo que a los 18 a los 19 por ahí me fui a vivir a otro país me fui como un año, dos años por ahí me regresé a cuba estuve un año en cuba y al otro año vino para acá por eso yo digo que yo ahorita soy más peruana que cubana porque literalmente voy a hacer toda mi vida acá ehm tía paola ¿quién quién? chucha tía paola ¿eran predicadores de la sana doctrina, ontología o prosperidad? no, mi mamá y mi papá eran pastores en aquel tiempo, hace muchos años mi mamá era como el líder de los jóvenes ayudaba mucho a los jóvenes que estaban en las drogas y en todo ese ¡Predad!